Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors Bienvenidos a este nuevo video, les voy a dejar un poco Lo que es andar en esta Royal Enfield Himalayan en carretera Solo con el sonido de la moto, disfruten la ruta Sé que a muchos les gusta, por eso lo hago de esta manera Y si les gusta recuerden dejar su like y comentarlo Por supuesto que no se me olvide, un saludo parcero para Iván Alberto Que no se pierde ninguno de mis videos y comentan todos Parcero, muchas gracias por el apoyo y también agradecerle a todos Muchas, muchas gracias, ya cuando estén viendo este video Hemos pasado los 70.000 suscriptores Muchísimas gracias por el apoyo señores, de verdad Este canal no sería nada sin ustedes Vamos, entonces a... Lo voy a dejar con el sonido de la Himalayan Oh... Ooooo ¡Suscríbete! 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 Bueno señores, hasta aquí este video Espero lo hayan disfrutado Está haciendo mucho frío, demasiado Bienvenido, salidos Ya la GoPro también está sacando sin batería Entonces lastimosamente no puede ser más largo el video Recuerden suscribirse si no lo han hecho aún Dejar su like si les gustó Y comentar si les gusta este tipo de videos Señores, gracias Muchas gracias de nuevo por su apoyo Cuídense bastante Nos vemos en un próximo video Chao, chao